Ciencia médica, cuando tenemos problemas de circulación, dolores musculares frecuentes, problemas de sobrepeso y cualquier otro tipo de dolencias comunes, es posible que tu ingesta diaria de vitaminas y minerales no sea suficiente. Evitar malestares y mantener tu organismo limpio y sano son formas de preocuparte por tu salud. Se recomienda que consumas alimentos ricos en vitaminas. Una de las maneras más prácticas de reconocerlas en frutas y verduras es que estas tienen colores intensos. Aliméntate con la regla de mínimo 5 al día. Mantente activo. Practica algún deporte. Camina después de comer para tener mejor digestión y mantente bien hidratado. Consume productos que sean ricos en vitaminas y minerales, de rápida absorción y sin pérdida de propiedades. Te recomendamos consumir Aloe Queen. Bebida con tecnología micelar que ayuda a mezclar todas las propiedades de sus ingredientes y aprovecharlos al máximo. Aloe Queen es un auxiliar para Fortalecer el sistema inmunológico, estimular el páncreas, ayuda a regular problemas hormonales, a limpiar impurezas en el organismo, entre otros. Te sugerimos tomar un cuarto de taza de Aloe Queen solo, con agua o con el jugo de tu preferencia durante el día. Puedes consumirlo las veces que quieras y tomarlo con otros productos OXINET, por ejemplo, NAVSE o algún otro donde veas estos símbolos contenidos en la parte posterior del producto. Aloe Queen está incluido dentro del plan de reducción de peso, liposucción sin bisturí. Los íconos de sistemas te ayudarán a mezclar los productos de manera óptima según tus necesidades de nutrición de alto rendimiento. Consulta tu asesor independiente OXINET. Aloe Queen 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 Gracias por ver el video.